Música Prefiero morirme Si no puedo hablarle Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino Música 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 Mi amor es más grande Para odiarla a ella Música Música Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino Música Pero ya lo tengo decidido Lo he decidido Lo he decidido Y voy a llevarle en mi camino En mi camino En mi camino Música 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 Música